Así como me encuentro Hay que consolarme, hay que luchar tan larga Pensando yo no duermo Porque me encuentro inferno, lejos de mi lugar Un día yo tratando de disipar la pena Un mano tendorosa, una carta escribí Y fue vano mi empeño, que tanto yo anhelaba Una carta me enviaba y no la decidí Me dijo una enfermera, tú no tienes visita Le contesta muy tirito, pues de lejos yo soy Viendo las otras camas, tiene con tanta gente Y yo amargamente, sufriendo un perdedor Me dijo una enfermera, no tiene visita Le contesta muy triste, pues de lejos yo soy Viendo las otras camas, llena con tanta gente Y yo amargamente, sufriendo un perdedor Quizás con Dios delante, pronto me dan de alta Y llegue alegremente, a mi lugar paterno Y después que ya llegue, no vayan a decirme Que no pude escribirte, en lo que tuve interno Y no, que no, que no, que no sabía